Ajeje, ajeje, na 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 na, jugamos todos, hoy cantemos una canción, ten el alma y mucha energía, yo quiero tu amistad, vamos a jugar, siguiendo siempre el corazón, el unicornio, el vencedor. Ajeje, 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 ajejeje, 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 Que bien germina ya, mexicanos al grito de guerra, el acero. Miren México, aquí nos vamos a, a la escritura de guerra, el acero, el acero. Miren México, aquí nos vamos a, a la escritura de guerra. ¡Gracias! 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 El número uno ingresa el número doce, Müller. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Dos puntos... ¡emi che non sei, me lo so... Ya no sé, ya no sé, tiempo ya, ven Ya no sé, tan distante 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos Canadas 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!